Antes de que lanzara su producción musical ADN con los éxitos virales Culpables y Sola, donde además cuenta con colaboraciones musicales de artistas como Noriel, Ozuna, Sech, Zion y Lennox, Nicky Jam, Darrell y Anuel AA. Antes de que tuviera una aparición en la popular serie de Netflix La Reina del Flow e incluso cantara el tema principal Quiero Ser Un Cantante escrita por Nicky Jam. Antes de que su colaboración con Piso 21 en el tema Deja La Que Vuelva superaran los mil millones de reproducciones en YouTube. Antes de que se confirmara su relación sentimental con la hermosa modelo Jocelyn Azorza gracias a una publicación de Instagram donde se les ve románticamente abrazados y que superó los 600 mil likes. Manuel Turizo es un cantante y compositor de música urbana que ha colaborado con muchos, que digo muchos, muchísimos artistas del género. Por supuesto que todo el mundo lo ubica con su ya característico Manuel Turizo Y cada canción en la que participa se vuelve todo un éxito y en este video hablaremos un poco más acerca de su llegada al éxito mundial, su vida, relación con su hermano y si tiene pareja o no. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Manuel Turizo antes de la fama. Muchos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quiere que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Manuel Turizo Zapata nació el 12 de abril del 2000 en Montería, Colombia. Sus padres son Carlos Santiago Turizo y Diana Marcela Zapata. También tiene un hermano tres años mayor de nombre Julián. Manuel y Julián describen Montería como un lugar campestre y tranquilo. Donde tuvimos una niñez demasiado, demasiado feliz, demasiado libre, jugando en las bicicletas, jugando fútbol en todas partes. Mi papá y mi mamá tuvieron un rol demasiado importante en toda esta vida artística. Sus papás tuvieron un rol muy importante en su vida artística. Carlos, su papá, es muy apasionado de la música, así es que creen que la pasión viene de él. Y Diana, su mamá, les inculcó mucho la disciplina, ya que desde pequeños los pusieron a aprender a tocar instrumentos musicales como saxofón, guitarra, ukulele y piano. Y aunque Manuel no dominó por completo todos estos instrumentos, fue una experiencia importante y enriquecedora que le ayudó para incursionar en el canto, algo que le llamaba más la atención. Por lo que tomaría clases de técnica e instrucción vocal con la profesora Diana Contrera, para perfeccionar su voz de baritono con la que ha logrado destacarse en el género urbano. Es gracias a esto que ambos hermanos se sintieron atraídos por la música desde pequeños. Solamente por neciar, cogíamos Julián la guitarra, mi papá cogía cualquier cajoncito que sonara, y yo cogía el rallador de queso y cogía un tenedor. Y llegábamos a levantar a mi mamá y es que dándole serenata así pues… Su hermano Julián ha jugado un papel fundamental desde el inicio de su trayectoria como artista, pues fue uno de sus principales apoyos ya que prácticamente trabajó como su productor, aconsejándolo para perfeccionar y explorar el estilo que ya tenía. En un punto la familia comenzó a tener dificultades económicas debido a que el negocio de su padre con el cual se sostenía la familia se fue a pique, y Julián se fue a Medellín a estudiar Derecho ya que pensaba que esto era algo más serio que en un futuro ayudaría a la economía familiar. Mientras tanto, Manuel se quedaría en Montería y ¿recuerda? Como no tenía plata para salir con mis amigos entonces me encerraba todas las tardes y componía para sacar la rabia y la tristeza, para no pensar, hacíamos canciones por teléfono. Manuel también le mandaba las canciones a Julián a través de notas de voz y juntos veían la manera de mejorarlas. En su tiempo libre Julián se iba a cantar con Sensei y le mostraba las canciones que Manuel estaba creando en Montería. Sensei le dijo a Julián que él les podría ayudar a producirlas. Y fue así que los hermanos Turizo comenzaron a crear sus propias canciones. Manuel escribía y Julián tocaba el ukulele y cuando se les pregunta acerca de su relación ¿Han contestado? Desde chiquito nos enseñaron en la casa que nos debíamos cuidar y nos debíamos apoyar, que para eso éramos hermanos al revés, para cuidarnos y para sacar el uno lo mejor del otro. Incluso Manuel menciona que cuando le dijo a su mamá que quería ser cantante ella le dijo que sí con la condición de que se llevara a su hermano. Así fue como empezaron a crear música Manuel en la voz y Julián en la melodía. El estilo en el que se sintieron cómodos fue el pop urbano ya que los temas de sus canciones no hablan sobre drogas, sexo o violencia, por el contrario, su intención era mostrarle a la gente una propuesta distinta al resto de los artistas urbanos, por lo que se enfocan en narrar experiencias con canciones escritas desde el corazón, las cuales pueden escuchar personas de cualquier edad. El sueño de los hermanos Turizo era llegarse a convertir en músicos reconocidos y a finales de 2016 lanzan un EP compuesto por tres canciones de diferentes estilos. Baila conmigo es considerado su sencillo debut y es un reggaeton más obscuro. Vámonos, una canción con un estilo enfocado más hacia lo romántico y suave y Una Lady Como Tú, la cual se lanzó a través de diversas plataformas digitales de streaming y redes sociales. Empezamos con tres propuestas totalmente diferentes las unas a las otras y lo empezamos con nuestras redes sociales. Una Lady Como Tú la compuso con su hermano Julián y de hecho sería la primera canción que escribirían juntos. Especial de Una Lady fue la primera vez que mi hermano y yo tuvimos la oportunidad de sentarnos en la misma ciudad escribir juntos, nosotros nos habíamos separado, mi hermano se había quedado viviendo en Montería de la ciudad donde somos y yo estaba viviendo en Medellín. Mi hermano me visitó y fue la primera vez que nos sentamos a escribir juntos y creamos Una Lady Como Tú. Esta fue la canción que les hizo ganar más reconocimiento en la escena musical. Gracias a su ritmo pegajoso alcanzó gran popularidad en el público urbano. El video de la canción fue lanzado en YouTube en marzo de 2017 y para finales de julio de ese año ya tenía más de 150 millones de reproducciones y al momento de esta grabación tiene más de 1.380 millones de reproducciones. Julián y Manuel dicen que la canción la escribirían por completo en cuatro horas y no esperaban que se volviera un fenómeno viral. Colombia alcanzó a estar de número uno en las plataformas digitales y aún nadie sabía quiénes éramos nosotros. Gracias al exitazo que crearon recibieron infinidad de propuestas de sellos discográficos. Pero sería la Industria Inc, la compañía discográfica que creó Nicky Jam, la que llegó con una propuesta más realista que les gustó a los hermanos Turizo. Al poco tiempo aparecería a través de sus redes sociales en un video junto a Nicky Jam coreando la letra de la canción en el que anunciaban el remix de Una Lady Como Tú, el cual salió en agosto de 2017. A causa de todo el éxito que estaban teniendo en la música, los estudios de los hermanos Turizo pasaron a un segundo plano. Julián abandonó la carrera de derecho y Manuel terminó el bachillerato de manera virtual. Uno de los aspectos que ayudaron a que la carrera de Manuel tuviera un crecimiento tan acelerado fueron las colaboraciones de las cuales formó parte. Después de grabar el remix con Nicky Jam colaboró con el cantante puertorriqueño Valentino en Bésame y con el grupo colombiano Piso 21 en la canción Déjala que Vuelva. Esta canción fue escrita por Juan Diego Medina, Julián Turizo y Manuel Turizo. Déjala que Vuelva se volvió otro éxito, se posicionó rápidamente en los primeros lugares de popularidad tanto en América Latina como en Europa entrando al top 10 en muchos países. El video sería lanzado en octubre de 2017 y al momento de esta grabación cuenta con casi 1.500 millones de visitas volviéndose el tema más exitoso tanto de Piso 21 como de Manuel Turizo. Este año también colabora en la canción Déjate llevar de Juan Magán, aparece como artista invitado en un episodio de la serie La Reina del Flow, participa con Nicky Jam en la canción introductoria de la telenovela Quiero ser un cantante y para cerrar el año lleno de éxitos estrena el sencillo Esperándote. Con la llegada del 2018 los éxitos de Manuel Turizo no pararon. Firmarían un contrato discográfico con Sony Music Latin. Manuel colaboró en el sencillo Vaina Loca de Ozuna, formó parte de la banda sonora de la película dominicana Que León, se presentaría en Argentina por primera vez para dar un concierto en el Teatro Ópera de Buenos Aires y lanzó nuevas producciones, las primeras de ellas fue Culpables, una canción que presentó en julio de 2018. Tiempo después colaboraría con Noriel en Una Vez Más, en Desconocidos con Mau y Ricky y en Pa Olvidarte, un remix junto a Choco Quip Town, Farruko y Sayoni Lennox. Por supuesto que en 2019 seguirían las colaboraciones con artistas como Joel y Randy, Sayoni Lennox, Noriel, Ozuna, Farruko, Sech, Sebastian Yatra y Yandel entre otros. También participaría en La Voz Kids México junto a Carlos Rivera cantando el tema Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro. Y por fin en agosto de ese año lanza su primer álbum de estudio ADN donde destaca Te Quemaste, una canción en colaboración con Anuel AA. Al momento de esta grabación el video oficial de esta canción tiene más de 138 millones de visitas en YouTube. Las colaboraciones continuaron a finales de 2019 y principios de 2020. Sus más recientes colaboraciones fueron Despacio con Nati Natasha, Nicky Jam y Mike Towers y TVT de Sebastian Yatra. Y ambos videos musicales ya acumulan más de 30 millones de visitas al momento de esta grabación. Para Manuel es muy importante dar mensajes positivos en sus canciones. De hecho, ha declarado Desde mi carrera siempre se fue la idea que si la gente se tomaba cualquier segundo de su día para escuchar la música de Manuel Turizo que se llenara de una energía buena, una energía positiva, que la música siempre tuviera un mensaje de felicidad. Al fin y al cabo, pues yo pienso que la gente busque escuchar música en su día de pronto para liberarse de ese estrés. Definitivamente la voz de Manuel y el encanto de Julián en el ukulele han llenado un espacio que se encontraba vacío en el género urbano. Con el romanticismo de sus letras, su encantadora personalidad, su energía y su particular sonido se han posicionado rápidamente en el gusto de la música urbana consolidándose a nivel internacional. Nosotros somos muy apasionados por esto que hacemos en realidad. Es lo que soñábamos. Estar aquí, estar haciendo lo que estamos haciendo hoy en día. Y aunque de momento solo han obtenido un Kids Choice Awards y tres MTV Millennial Awards, seguramente muy pronto los veremos obteniendo los más altos reconocimientos de la música. Pero supongo que para eso habrá que esperar porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben lo que tienen que hacer. Por supuesto, también siganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y nosotros nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!